Muchas gracias, escuchamos ahora a Enrique Peña Nieto. Creo que el campo mexicano en los últimos años no ha tenido la atención debida y tengamos presente que ahí vive uno de cada cuatro mexicanos. 26 millones de mexicanos viven en el campo y dependen del campo. Yo creo que la política de subsidios debe estar orientada fundamentalmente a dos propósitos que hoy lamentablemente no se tienen. Primero, incrementar la producción agropecuaria. Que realmente sean de apoyo, entre ellos el programa Pro Campo y otros que se abran para realmente favorecer la producción del campo y apoyar a quienes dependen de esta actividad. Pero también debe tener otra orientación, que es la conservación de nuestro entorno, del respeto a nuestro medio ambiente. En el Estado de México impulsamos el programa de pago por servicios ambientales que permitió el estímulo y el incentivo a la gente del campo a conservar nuestros bosques, lo que yo denomino nuestras fábricas de agua. Esta es la doble orientación que me parece debe tener la política de subsidios dedicada al campo. Josefina, yo solamente vuelvo a insistir. La información que su página de internet nos da, nos deja saber que usted no asistió a la Cámara de Diputados, que sí cobró como diputada, que sí pasó lista de asistencia como si hubiese estado ahí, pero nos seguimos preguntando a usted, que habla de la verdad, ¿por qué esta condición de deshonestidad? Muchas gracias. Y ahora la participación de Andrés Manuel López Obrador. Cambio verdadero es desarrollo sustentable. Cambiar el modelo económico, la política económica que no ha funcionado. Vamos a impulsar el crecimiento de México, vamos a crecer a tasas del 6% anual para crear 1.200.000 empleos cada año, 7 millones de empleos en el sexenio. Vamos a levantar a México con producción y con trabajo. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Vamos a lograr la soberanía alimentaria. Vamos a apoyar a los pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. Vamos a limpiar a Pemex de corrupción porque vamos a bajar el precio de los energéticos, vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Vamos a hacer una alianza, gobierno, empresarios, trabajadores por la producción y el bienestar en nuestro país. Cambio verdadero es terminar con los monopolios, que haya competencia, que no hayan precios exagerados, que no hayan precios exagerados, monopolios protegidos desde arriba, desde lo alto, para que de esta manera los consumidores puedan ahorrar hasta el 10% de sus ingresos. Cambio verdadero es sacar adelante al país. Muchas gracias y cerramos con la contrarréplica de Josefina Vázquez Mota. Con mucho gusto, Lupita. En materia de desarrollo sustentable es mucho más lo que tenemos que hacer. Tenemos que cuidar nuestro mar territorial y también una pesca sustentable. Ha llegado el momento de crear instituciones que reconozcan no solamente lo que nos significa el cambio climático, sino que pueda lograr sensibilizar de mejor manera a todo el proceso educativo del país. Y hablando de educación, quiero también decirlo con firmeza. Ha llegado el momento en que nadie puede tomar como rehén la calidad de la educación del país. Ha llegado el momento de que las maestras y los maestros que están del lado de la evaluación y de la libertad tengan los incentivos y los reconocimientos que sin duda se merecen. Por cierto, no tengo ningún otro argumento más que al cabo de sostener y obedezco a la verdad. Colaboré más del 90% en mis participaciones. Si hay una información diferente, que se presenta en las instancias correspondientes. No acepto una acusación que no tiene este fundamento. Pero quisiera regresar, si me permiten, a las propuestas. Porque cuando las ideas o cuando no hay respuestas concretas, lo que sigue es este tipo de difamación. Convoco a todos a adoptar la agenda verde. Y con esa agenda verde, darle sustentabilidad y prosperidad a México. Muchas gracias. Y el último subtema de la noche es para el candidato Gabriel Cuadri. El último subtema es energía. Y la pregunta, le quiero recordar que tiene usted dos minutos para responder. ¿Qué papel debe tener el Estado y su rectoría económica en la promoción de energías renovables? Antes de iniciar, me gustaría subrayar el asombro que me causa y que los políticos no contesten las preguntas que se les hacen y que no les interese mayormente el tema de la conservación. Por cierto, en respuesta al candidato López Obrador, quisiera decirle que bajar los precios de la gasolina no solamente es un sinsentido económico, ambiental y en materia de cambio climático. Es un sinsentido social. Hay muchos estudios que demuestran que los subsidios a la gasolina benefician a los más ricos y los pobres realmente salen perjudicados por todo esto. Los subsidios a la gasolina son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el país, lo que más provoca estas emisiones de gases de efecto invernadero. Y vale la pena que México gasta más en subsidiar la gasolina que en prácticamente todos los programas y todos los esquemas de gobierno. Gastamos cinco veces más en subsidiar la gasolina que en combatir la pobreza. A mí eso no me parece aceptable. En materia de energía, voy al tema rápidamente. México podría ser una potencia en materia de energía renovable si el Estado tuviera las políticas adecuadas para lograrlo. México tiene condiciones privilegiadas en materia solar, en materia eólica, en materia de geotermia, de mini hidráulica. Lo que necesitamos son dos cosas. Por un lado, acabar con el monopolio en electricidad. México no se merece un monopolio en el servicio público eléctrico. Requerimos competencia, inversión privada, que haya más empresas, más empresarios, más tecnología, más empleo para ti, para que tengas empleo a través de la generación de electricidad con fuentes renovables. Y también es fundamental dar apoyo a las empresas mexicanas que producen electricidad con fuentes renovables. En vez de dar tantos subsidios a la electricidad, podemos utilizar parte de estos subsidios para pagarle un pequeño sobreprecio a las empresas solares, eólicas y geotérmicas, para que hagan de México un país competitivo y sustentable. Muchas gracias. Y para la réplica, Enrique Peña Nieto. Creo que el Estado mexicano debe asumir liderazgo realmente para impulsar el desarrollo de energías renovables. 70% de la energía que México hoy consume viene de energías que no son renovables. Y tenemos que dar un salto cualitativo y cuantitativo en esta materia. El Estado debe ser promotor, particularmente de estimular la participación del sector privado para lograr este objetivo que nos lleve a dos propósitos fundamentales. Generar energía más barata para que a ti te pueda llegar tu recibo de consumo de energía eléctrica de menor tarifa y de menor precio, para que podamos tener acceso a combustibles más económicos. Y segundo objetivo, menos contaminantes. Quiero decirle a Josefina, quien realmente viene hablando e insistiendo en que se hable con la verdad, porque la campaña que viene promoviendo de manera agresiva contra la campaña de un servidor no se sustenta en la verdad. Y la quiero invitar, Josefina, para que personalmente usted y yo vayamos a verificar el cumplimiento de los 608 compromisos que hice en el Estado de México. No se desline de esta campaña que su partido viene haciendo y que usted señala que no es tema suyo, sino de su partido. A señor López Obrador, que habla de... se me va a acabar el tiempo, Andrés Manuel. Lo dejaré para una segunda ocasión. Muchas gracias. Se terminó el tiempo y tiene la palabra precisamente Andrés Manuel López Obrador. Cambio verdadero es serenar al país con justicia, con trabajo, atendiendo a los jóvenes. Vamos desde los primeros días del gobierno, vamos a ir casa por casa incorporando a los jóvenes al trabajo, al estudio. Si no vamos nosotros por los jóvenes, llegan otros y los enganchan. Ese es parte del problema que tenemos de inseguridad y de violencia. Cambio verdadero es pensión para todos los adultos mayores. Para personas con capacidades diferentes es apoyar a madres solteras. Es impulsar la construcción de viviendas buenas. Viviendas que se puedan heredar a los hijos. Cambio verdadero es atención médica, medicamentos gratuitos. Cambio verdadero es mejorar la calidad de la enseñanza. Es becas para estudiantes de familias de escasos recursos. Becas, como se hace en el Distrito Federal, para todos los estudiantes de preparatoria. Cambio verdadero es que ningún joven se ha rechazado. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieren estudiar en las universidades públicas. Cambio verdadero es combatir la pobreza, la desigualdad, para frenar la frustración y que no haya estos estallidos de odio y de violencia. Muchas gracias y seguimos con Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias. Quiero en primer lugar decir que aprecio mucho la invitación, pero realmente eso es lo que no quiero para México. Alguien que pida que se le venga a revisar la tarea. En fin, los hechos hablan por sí mismo. Quiero plantear muy firmemente mi posición respecto a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Pemex es una industria moderna, donde la inversión privada sea complementaria a la pública. Quiero que Pemex sea una industria de todos los mexicanos y que ustedes que me están escuchando, cada mamá, cada joven, cada papá, pueda comprar o adquirir un bono ciudadano y de esa manera ser partícipes de este petróleo y de lo que México requiere. Necesitamos esta coinversión porque para bajar las tarifas hay dos caminos. Quebrar la economía del país, o tener más deuda o tener más oferta. Y México debe lograr que CFE y Pemex le den mejores ofertas a todos los ciudadanos. Este es el poder de la gente. Energía eólica, energía solar. Ha llegado el momento de redirigir los subsidios e impulsar a aquellos que quieren energías renovables para justamente apoyar con cierto subsidio al consumo de estas energías. Un Pemex así va a financiar más becas. Un Pemex así va a financiar más infraestructura. Muchas gracias. Y cerramos con la contraréplica de Gabriel Cuadri. Bueno, a mí me da muchísimo gusto que me copien mis propuestas. Creo que vamos avanzando en esta discusión. Yo les pediría a mis colegas políticos que nos dijeran cómo van a hacer las cosas. Porque todos prometen muchas cosas muy bonitas y no nos explican los instrumentos de política para lograrlo. En materia de energía, ¿qué es el tema? ¿Qué es lo que nos han preguntado hoy? Yo quisiera responder. México puede ser una potencia en energía solar. Yo propongo que una buena parte de los subsidios que se utilizan hoy en día para, digamos, derrochar electricidad se usen para entregar con financiamiento a fondo perdido a un millón de hogares mexicanos cada año sistemas solares fotovoltaicos que permitan bajarles, bajarte a ti la cuenta eléctrica en un ochenta o noventa por ciento. Y se puede. ¿Por qué? Porque esto costaría cada año una tercera parte de lo que el gobierno hoy destina a subsidiar la electricidad. Y un tema muy rápido que tocó el candidato López Obrador. Vivienda, estoy de acuerdo con él en este sentido. La política de vivienda ha sido un fracaso. Ha promovido el caos urbano en el país. Ha destruido a las ciudades de México. Ha generado esta, digamos, suburbanización de las ciudades. Les ha quitado contenido. Hace que la gente viva a horas y horas de su trabajo y de su empleo. Que tú pases horas en el camión, horas en el coche para poder trabajar o educarte. Es fundamental cambiar esta política de vivienda y tener en México, que es un país urbano, una sólida política de ciudades y de vivienda. Muchas gracias. Y ahora los candidatos dispondrán de un minuto y medio para finalizar su participación en este debate. Quien lo hace primero es Josefina Vázquez Mota. Adelante. Gracias. En este México de oportunidades, todos podemos ser exitosos. Hay un México para los niños y los jóvenes. Un México para las mujeres y los hombres. Un México para quienes viven dentro de nuestro país y fuera del mismo. Hay un México para quienes tienen alguna discapacidad. Hoy, después de este debate, nos conoces mejor. ¿Sabes quiénes somos? ¿Qué proponemos? Y sobre todo, ¿qué representamos? Yo mirándote a los ojos te he dicho por qué soy diferente. Este primero de julio, con tu voto, decidirás si quieres que continúe la paz, la paz, el cumplimiento de la ley y, por supuesto, la estabilidad. Esta paz que solamente se logra reconociendo y enfrentando al crimen organizado. Esta paz que se logra en el fortalecimiento de la cultura. Esta paz que se logra con más becas para los jóvenes. Esta paz que se logra cuando vuelve a crecer la economía y estamos listos para que esto suceda. Tienes que elegir entre este México o el México de corrupción y de atraso. Si eres joven, tal vez no conozcas esta historia. Pregúntale a tus padres. Yo quiero para tus hijos y mis hijas solamente el mejor país. Te invito este primero de julio a hacer este México posible. Este México... Muchas gracias. Y ahora lo hará Gabriel Cuadri. Tiene usted el turno. Adelante. En este debate ha quedado muy claro quiénes son y cómo son los políticos de siempre. Por eso los ciudadanos hemos estado hartos de ellos. Los ciudadanos mexicanos exigimos un México próspero, que sea un país desarrollado. Exigimos educación de calidad. Exigimos seguridad ciudadana. Y también exigimos sustentabilidad ambiental para el desarrollo. Por eso quiero ser presidente de México. Este primero de julio debes votar con valentía. Debes votar con libertad. Debes decirles a los políticos que sin ti no son nada. Que no son nadie sin tu voto. Este primero de julio tenemos la oportunidad de elegir a un ciudadano como presidente de la república. Capaz, competente, preparado, transparente y honesto. Puedes quejarte todo el tiempo, ser indiferente, tener muchos seguidores en Twitter o muchos amigos en Facebook. Pero si no ejerces el poder de voto, no podemos cambiar las cosas. Te sumo a que con el poder de tu voto les hagamos saber a los políticos de siempre que estamos hartos de ellos. Este primero de julio, de ciudadano a ciudadano, te invito a votar por mí, por Gabriel Cuadri, por Nueva Alianza, para poder llevar a cabo esta revolución que necesita México. Estas profundas reformas estructurales que nos puedan llevar a ser un país próspero, moderno, seguro y con desarrollo sustentable y educación de calidad. Muchas gracias. Y escuchemos a Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Josefina, si no quiere usted revisar la tarea, no la califique. Porque los mexiquenses ya lo hicieron. Pero hicieron que mi partido ganara con el 65% de la votación al término de mi gestión. Déjeme decirle a los mexicanos que el próximo primero de julio estará en sus manos decidir el destino de nuestro país. No solo de los próximos seis años, sino de los años posteriores. Por eso, en este debate, no obstante la limitación de tiempo, me he comprometido a temas que son fundamentales. Primero, el de reajustar la estrategia para darle seguridad a los mexicanos. Segundo, combatir la pobreza a fondo, para que realmente a través de un sistema de seguridad social universal, el beneficio de la seguridad social llega a todos los mexicanos. Con acceso a la salud, con pensión para el retiro, con seguro de desempleo. Tercero, ampliar la cobertura educativa del país. Para que llegue el nivel preparatoria a todos los jóvenes de México. Y que un millón y medio más de jóvenes puedan tener acceso a la universidad. También me he comprometido para impulsar de manera decidida el crecimiento económico. Para generar más y mejores empleos. México lo demanda, México lo necesita. Tengo la experiencia y tengo la energía para realmente darle impulso al cambio que México necesita. Te pido tu confianza para poder hacer realidad estos compromisos. Muchas gracias y para terminar, Andrés Manuel López Obrador, adelante. Amigas, amigos, conozco todos los municipios de México. Y he recogido los sentimientos de la gente. Tengo experiencia. Sé lo que se necesita llevar a cabo para lograr el renacimiento de nuestro país. Vamos a transformar a México. Les invito a eso. Vamos a utilizar al sector energético como palanca del desarrollo. Quiero decirles que sé cómo vamos a bajar el precio de los combustibles. Es sencillo. Vamos a terminar con la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Los subsidios se quedan siempre en unas cuantas manos. Esto se va a terminar. Me comprometo a que cada dos años me voy a someter a una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren que yo siga o no como presidente de la República. Me estoy rodeando de lo mejor que hay en México, mujeres y hombres. Juan Ramón de la Fuente va a ser secretario de Educación. Vamos a que Marcelo Ebrard sea secretario de Gobernación. El ingeniero Cárdenas lo he invitado para que sea director de Pemex. Ofrezco mi honestidad. Ofrezco mis sentimientos. Ofrezco mi corazón. El cambio verdadero está en tus manos. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Y de esta manera el Instituto Federal Electoral ha llevado a cabo el primer debate entre la candidata y los candidatos a la presidencia de la República de este proceso electoral 2012. Por su participación, muchas gracias. Y por supuesto recordarles que el segundo debate es el próximo 10 de junio. Que todos la pasen muy bien. Muy buenas noches. Vamos a ver el siguiente.